El Observatorio de los Derechos Reproductivos forma parte del CIEM, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR. Por ocho años ha realizado investigación sobre violencia obstétrica, entre otros estudios. En esta ocasión se está realizando un sondeo sobre la anticoncepción oral de emergencia, lo que comúnmente conocemos como píldora del día después. Lo que queremos averiguar con este sondeo dirigido a mujeres usuarias de anticoncepción oral de emergencia es encontrar cuáles son los obstáculos que identifican en el acceso a este medicamento, cuál es la experiencia que tienen en la búsqueda en las farmacias privadas del país de la píldora, que se conoce como el día después, pero no es correcto llamarla así, sino que el término técnico correcto es anticoncepción oral de emergencia. El sondeo se realiza en línea. Está disponible en la página web del Observatorio de los Derechos Reproductivos. Toda la información personal de las participantes que llenen el formulario es absolutamente confidencial. El formulario no lo pueden llenar si no son mayores de edad. Van a revisar un consentimiento informado y si están de acuerdo, pues pasan al sondeo. Y el sondeo es muy general. Lo que pregunta es si ha utilizado anticoncepción oral de emergencia, si ha tenido algún problema consiguiéndola, si le ha sido difícil tener acceso al medicamento. Lo que queremos es nada más tener una fotografía de lo que está pasando en el país con respecto al acceso de anticoncepción oral de emergencia en el ámbito privado, porque en la caja funciona distinto. La investigadora destacó que el anticonceptivo oral de emergencia funciona distinto a otros medicamentos, ya que el lapso de tiempo en que puede ser efectivo es corto, de máximo 72 horas. De allí radica la importancia en que su acceso debe ser expedito. La investigación pretende confirmar si el acceso en nuestro país es el adecuado o bien identificar los posibles obstáculos para proponer mejoras.